¡Suscríbete! Era solo un niño con un sueño comenzó Sigue siendo un niño pero yo olvido el valor Ahora lo que tiene es la pluma y el renglón Un recuerdo del momento de cuando todo empezó Era solo un niño con un sueño comenzó Sigue siendo un niño pero yo olvido el valor Ahora lo que tiene es la pluma y el renglón Un recuerdo del momento de cuando todo empezó Siempre un muchachito que se rodeaba de gente La mente es solitaria, nadie lo entiende Mamá fuera de casa, pero él entiende Lo protege su abuelo, su padre ausente Su abuela lo bendijo, por eso es fuerte Su hermana lo maldice, por eso crece Siempre fuera de casa, por eso aprende Sabe que tiene amor, por eso vuelve Nunca fue rejano, por más que lo vean pequeño Siempre quiso todo, por eso le metió empeño Diferente al resto, no pensaba como todos Aunque le ha faltado, siempre supo encontrar modos Salir de lodo, querer y por todo En cuanto le valora lo poco, no ser fijado Así le enseñaron, ser siempre sencillo, pasar respetado No ser alzado o disfrazado Sé lo que no eres, te lleva al fracaso Nunca hizo caso de los comentarios Quienes por delante pensaban pararlo Tan aferrado por salir del callejón Cuidado mi niño, no me salgas en cajón Camino no era fácil, pero el niño caminó La vida no fue gratis, ese precio lo pagó Iba creciendo, de las calles aprendía Conoció sus manías, de lo bueno y lo malo Se enamoraría Resultado por sources y en el cantón todo el día No sabía que encontraría, que consumiría Vacíos llenaría, dormir no llegaría Preocupación daría, perderse ese pequeño en algo se atraparía En las noches como vago, medicado por su barrio Sin saber lo que ha pasado El tiempo ahora, el ya ni lo cuenta Paso meses muy nevados Cae la gota, va quemando Dorme poco, se ve flaco Pero en el espejo él no se da cuenta Era solo un niño, con un sueño comenzó Sigue siendo un niño, pero yo olvido el valor Ahora lo que tiene es la pluma y el renglón Un recuerdo del momento de cuando todo empezó Era solo un niño, con un sueño comenzó Sigue siendo un niño, pero yo olvido el valor Ahora lo que tiene es la pluma y el renglón Un recuerdo del momento de cuando todo empezó